¡A la Madrid! ¡Marquito Viajero! ¡Paparrurro! Pero bueno, allá en Panamá ustedes lo que quieren es salsa, ¿verdad? Salsa que les vamos a poner de una bella salsita Acá en España no hay eso Acá comen otra clase de cuestión ahí ¡Está la gente celebrando! Oye, mira la cantidad de serpentinas Estamos en el mero centrito de la diversión Aquí están los españoles ¿Todos los españoles? Pasando por ahí No se bañan estos cabrones ¡Qué bárbaro! Hay que bañarse, hay que bañarse amigos acá, ¿no? Pero bueno, entonces señora Las pantuflas del saco del elefante que está lista ahí para ¡Oye! ¡Mirá las pantuflas! ¡Qué bonitas las pantuflas! ¡Oye! Suerte que tenemos a Adrián de nuestro lado acá, pero bueno ¡Claro! ¡Claro! No quiero que nadie esté bravo Nadie esté bravo Vamos entonces con la información ¡Paparrurro! Allá en Panamá escuchen bien ¿Qué? Dice el loco Que si no se alían con el PRD Se hace un fraude ¡Paparrurro! Ahí está Así que ya saben qué hacer Porque dice Martinelli ¿Qué? Que si Puncharello dice que habrá fraude Lo harán ¡Paparrurro! ¿Qué cuento? Oye, está la gente corriendo Parece que hay que correr una boca Está el bus del Madrid La gente está allá Ahorita yo les informo sobre eso No se preocupen que aquí estamos celebrando también nosotros Salte muchachos, salte Sigue saltando Oye, el cuento que hay allá en lo de Coremusa y el Instituto de Medicina Legal Paparrurro Paparrurro ¿Qué? Ya está dando vueltas el contrato Oye, mira las vueltas ¡Qué vueltas! ¡Bárbaro! Que imagínate Un millón de dólares Oye, mujer Oye Un millón de dólares para un local que nadie sabe dónde está Imagínense Y el colmo Oye Eso reprendado Por el contralor Y ya pagado Oye 300.000 palos por delante Paparrurro Mira, por delante Pero como Oye, como elegí ¿Qué hace Mista Fox? Mista Fox Mista Fox ¿Usted qué hace en una fiesta ajena? No, no, no Súbeme un poquito de lecitos ahí para este Ahí está Este es para ti Mista Fox Vete pa' que te duela 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 Vete ya está Chao, 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 chao Chao Vaya Bacio Yemi tampoco quiere meterse en la fiesta de Real Madrid Usted perdió Quédese quieto Oye, ven acá hay otra cosa ¿Cómo es posible ¿Qué? Que Panamá sale en la lista Ahí está En la lista de los países que recibieron la información de Odebrecht Oye, y aquí nadie sabe nada Allá en Panamá pues Oye, mira Ese es el embarre Buen embarre Porque el embarre debe ser generalizado Me imagino Claro Porque nadie quiere decir nada ¿No? Paparrurro Ahí está la gente Viene la gente corriente Y tirando serpentinas Oye Parece que ya llegó el bus Están pasando por aquí el bus Oye, mira cerquita ¿Cuál es la envidia? Es la envidia Están celebrando aquí Todo el mundo celebrando el tribo Por las cuestiones Estamos en España, paparrurro Venga Oye, y mientras acá en Panamá para que sepan Para cuentos buenos Buenísimo Dañándome la fiesta Para cuentos buenos El que dicen ¿Qué? Que provocó la renuncia de Milton Enríquez Y por los vientos que Que soplan Contento, eh La operación es que los movines Se tomen Mira los movines Oye Oye, Adrián, ¿qué pasa? Te has enfermito Que los movines se tomen el partido Para usarlo como caballo de Troya Ah, tu caballo de Troya Para entrar en la politiquería Oye Y me comien ¿Y me comien? ¿Y me comien? Que en el proyecto está Volver a ponerle democracia cristiana ¿Adivinen para qué? Para ver si suman a los viejos Que están desperdigados por todos lados Los viejos desperdigados por todos lados Señores, pero Yo les digo una cosa Que está la celebración Ah, no, y no se me olvidó decirles ¿Qué? Para este viaje Me dieron 300 dólares de viaje Mentira Diario, Adriáncito Se adivina la accionista Le iba al Madrid también Así que, Marquitos, 300 dólares Con decirles que Para poder tener los 300 dólares Tuvimos que pedir un camarógrafo prestado en España Porque Felipe no va a jugar Nada No No Y adivinen Allá va el bus del Madrid Y yo tengo que seguir informándoles de España Cibeles ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay la Madrid! ¡Ay la Madrid! ¡Ay la Madrid! ¡Ay la Madrid!